cómo hacemos un degradado al texto en illustrator si yo voy con la herramienta degradado que acá también lo tengo y escojo un degradado no le aplica el texto no como le aplicaríamos un degradado qué dicen a ver con la opción de relleno no se lo puede agregar en apariencia está muy bien acá no en apariencia es el panel apariencia y aquí hay esta opción no añadir un nuevo relleno alta cual me decías no no en apariencia en relleno por ejemplo tenemos relleno y en trazos la letra claro en esa parte está en este botoncito no muy bien bueno voy a explicarles las dos alternativas una alternativa es que el texto lo convertamos a dibujo una técnica de poder mandar a imprimir un diseño es convertir a dibujo los textos para no tener problema con la fuente porque a veces el donde mandas a imprimir no tiene la fuente que tú has usado entonces se se convierte a atrasado no vamos a ver aquí acá dice crear contornos no en el menú texto crear contorno esto es convertirlo a dibujo el texto una vez que ya es un dibujo mire ya no ya no tienen las propiedades de un texto entonces ahí sí mire ya tiene un degradado nuestro texto ahí está es una forma una alternativa ya es una alternativa ahí está ya lo hemos podido pero ya no es texto ya es un dibujo de tal manera que si deseas este modificar el texto ya no vas a poder o cambiar el tipo de fuente no se va a poder la otra alternativa es como dice su compañero vamos a escribir un texto nuevamente vamos a colocar ahí pollería pollería bien aquí en pollería como dice su compañero nos vamos al panel apariencia que te acabo de explicar hace un momento acá o ventana apariencia y aquí activamos lo que es un añadir un nuevo relleno a este texto y va a aparecer aquí este relleno miren miren y a partir de ahí ya podemos miren escogemos un degradado acá hay uno miren y ya es cuestión de acomodarlo acá es cuestión de acomodarlo miren miren le cambiamos el ángulo y ahí tenemos este texto con un degradado no miren entonces de esa manera nosotros podemos aplicar degradados a un texto en illustrator se entendió no se entendió tienes dos opciones convertir el texto atrasado a curva o en el panel apariencia añadirle un relleno y en un relleno poder escoger un degradado bien se entendió a ver pregúnteme y de la curva no lo entendieron cuando le aplicas degradado como texto el texto sigue siendo pues este no automáticamente no el texto sigue siendo texto miren sigue siendo un texto podemos cambiarle el tipo de letra no ahí está cuando ya lo conviertes a dibujo ya no es un texto es un dibujo y lo podemos inclusive hasta deformar darle una forma más personalizada se entendieron las dos formas o alguna forma que quisieran que repita a ver están un poco callados hoy día la primera forma profe a ver vamos a ver la primera forma miren esta primera forma se utiliza bastante como vuelvo a repetirles cuando mandamos a imprimir cuando mandamos a imprimir un diseño tienes que tenerlo de dos tienes que tenerlo uno con los textos originales y otro duplicar con los textos convertidos en dibujo y el que está convertido a dibujo es el que mandas a imprimir para no tener problemas con la fuente bien a ver vamos a escribir aquí eh illustrator ahí está entonces miren eh una forma una alternativa para que tú le apliques un degradado a un texto en illustrator que lo conviertas a trazado a curva eso se hace aquí texto crear contornos lo va a contornear la menú texto crear contornos y ya es un dibujo al ser un dibujo ya normal vas a a lo que es este degradado y ya le aplicas el degradado que tú veas conveniente ahí está ¿no? eso nada más es y la otra forma es eh añadiendole un relleno y en el relleno es porque un degradado a partir de ahí el texto ya se muestra con degradado la diferencia es que en la primera opción no se puede cambiar la fuente una vez agregada convertida a contornos ya no se puede cambiar el estilo de fuente ¿no? ya no pues ¿no? podemos aumentarle tamaño como dibujo así pero no con medida y también ya no le podemos cambiar la fuente ni algún estilo de fuente ¿no? porque ya es un dibujo la otra forma el texto sigue siendo un texto de tal manera que podemos aplicarle todavía sus propiedades como texto bien ahora acá hay un un efecto también acá hay a ver eh 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 profesor ¿eh? antes de que avance este acabo de probar el con otro texto ¿ya? y yo le le doy en el degradado ¿sabe que en la en el menú de degradados en la última barra de colores hay una opción que da este el relleno mejor dicho en el relleno hay una barra ¿en apariencia? acá sí en apariencia pero en el relleno ¿ya acá? en la barra normal de relleno ¿acá? tal cosa acá ok acá en el menú predeterminado cuando seleccione el texto o cualquier objeto me sale ajá ahí sí ahí ya ahí en la cuarta fila me sale a mí eh una tres opciones de degradado que son con diseño esa opción le puedo agregar al texto y me lo acepta sin necesidad de conversión pero para los otros sí ahí mismo a ver vamos a escribir un texto ¿ya? normal le voy a subir nada ya vamos a poner aquí diseño mandamelo ya está con un texto yo te entiendo que aquí sus propiedades tienes ves una opción que te ayuda a aplicar un degradado sí ya pero en este caso este texto no encuentro la opción mira ahí le he mandado a ver este sí por ejemplo donde dice power no le pide ajá no le pide a ver vamos a ver hay tres opciones ahí abajo ya no pide no pide convertir el texto a ver acá en relleno sí acá ahí está abajo este acá aunque ahí no sale ¿no? ahí no le aplica no le aplica lo que sí le aplica es este un como un diseño que tiene pero predispuesto nada más le aplica y no le aplica este degradado que en realidad es como una como un mosaico ¿no? de color no es un degradado entonces este es un este es un este este es como aquí en el panel apariencia acá de biblioteca y acá está este esto se llama motivos y acá hay varios motivos estos son los motivos eso sí le aplica normal hola en este mismo panel también hay degradado pero estos degradados no lo aplica mira así es entonces lo tenemos que aplicar ya sea como dibujo o lo podemos aplicar en relleno acá ¿no? bien espero que el resto también vaya entendiendo si no pregunten ¿ya? pregunten pregunten ya entendieron cómo se aplica un degradado a un texto en Illustrator ya lo tenemos claro o de repente quieren un ejemplo más a ver qué dicen sí por favor un ejemplo más ya vamos a escribir entonces pero a ver la primera opción convertirlo a dibujo el texto ¿sí lo entendieron? esa primera o las dos formas quiere que les explique yo creo que si podemos hacer otra pancarta nueva a ver vamos a a colocarlo acá abajo a ver la dos formas ya vamos a escribir acá un texto vamos a colocar acá diseño gráfico entonces aquí nosotros no podemos aplicarle un degradado como verán acá hay degradado pero no le aplica pero sí un motivo o textura sí le aplica ¿no? entonces si nosotros queremos aplicar un degradado tenemos dos opciones la primera opción es convertirlo a dibujo el texto pero al convertirlo al dibujo ya deja de ser un texto de tal manera que ya no vas a poder cambiar sus propiedades como texto ¿ya? y ¿cómo se convierte a dibujo? aquí en el menú texto crear contornos esa es la opción que te va a ayudar a crear contorno hacemos click y listo una vez que esto ya es un dibujo ¿tú cómo te das cuenta que es un dibujo? porque en sus propiedades ya no hay propiedades de texto entonces ahí sí vas a poder aplicarle un degradado ¿no? te vas al panel degradado y esto que es un degradado y ya lo tiene ¿ve? al toque nomás se le puede aplicar este degradado listo vamos a poner que así queremos el texto con ese degradado la otra forma es lo siguiente que es la forma adecuada se puede decir ¿ya? adobe photoshop la forma adecuada es así que te vayas al panel apariencia y el panel apariencia ya sabes puedes abrirlo acá en ventana por acá está apariencia o acá también las propiedades está apariencia aquí en estos tres puntitos ahí está una vez que abres el panel apariencia activas este botoncito llamado añadir nuevo relleno esto al añadir un nuevo relleno a este panel apariencia aparece este ¿no? esta nueva capa se podría decir porque es como capas con el relleno del texto ¿no? manejable ¿qué significa manejable? es que lo podemos eliminar ocultar y todo eso es como si tuviera una capa el texto encima y hace que se pueda aplicar el degradado acá podemos escoger un degradado ¿no? mire al escoger el degradado automáticamente el panel de degradado también ya va a funcionar acá está mira el panel de degradado también aparece por acá esto es editar vamos acá mejor al panel de degradado ya está y acá ya puedes agregar colores ya como tú veas conveniente ¿no? vamos al ángulo 90 y acá vamos a pegar un poco más el amarillo así ahí está listo ahí tenemos un degradado a ver ahora sí lo entendimos mejor lo único que hay que saber es que en el panel apariencia se le debe agregar un nuevo relleno acá nada más de ahí escoger el degradado y ahí lo modificas tu degradado como cualquier otro dibujo una ventaja también es que el panel este relleno nuevo que tiene el texto tú lo puedes ocultar mira a eso voy ¿no? que el texto en realidad es este y lo que está encima de él es una capa de relleno y hace que se ¿no? lo tape al texto y se vea un texto con degradado bien pero tú lo puedes quitar lo oculté miren el texto sigue siendo del color que tú lo dejaste bueno acá ya no acá lo cambia y después en el relleno podríamos agregar otro relleno también ¿no? podríamos agregar otro relleno también a este texto es un poco complicado este texto en Illustrator ¿no? miren ya no le quería dar el relleno se me ha bloqueado vamos a tener que eliminarlo volverle a agregar y vamos a ver si ahora me hace caso ahora sí nuevamente me hace caso el relleno se puede eliminar ya listo espero que con eso ya lo tengan más claro ¿bien? bien jóvenes ahora sí alguna preguntita más vamos a escribir aquí Rosita y aquí voy a escribir pollería pero voy a bajarle voy a cambiar el tipo de letra ya para terminar eso una letra suave pequeña muy suave creo vamos a buscar una más ahí bien el texto también le podemos aplicar un trazo ya vamos a aplicarle a un trazo y vamos a aumentar el trazo en Illustrator es mucho mejor que el trazo en Corel pero en Corel sí es bueno cuando le aplicas esas opciones detrás del relleno te maneja un buen trazo acá en el panel trazo también hay opciones para que ustedes puedan voy a redondearlo acá y ahí tenemos este diseñito bueno ustedes ya lo mejoran ya ahora ya está claro también la parte esa de la máscara ¿no? eso lo vamos a usar en otros diseñitos en otros ejemplos pero ya lo tenemos claro ¿sí? como todavía la máscara a ver ¿tenemos claro la máscara? todavía no lo tenemos claro listo la máscara ahora sí le estoy preguntando ¿lo tenemos claro la máscara? hay una hay un efecto también que tiene acá en Illustrator el texto que se encuentra aquí antiguamente estaba por acá ¿da? en en Photoshop también se encuentra ese ese dibujo se podría decir o esa herramienta que te permite deformar el texto ¿da? aquí en apariencia también lo podemos agregar acá está FX y acá dice deformar y puedes escoger uno de estos deformaciones o te puedes ir a efecto deformar y acá también aparece ¿da? estas opciones de deformar texto ahora si trabajamos a ver voy a cambiar a aspectos esenciales clásicos vamos a ver si aparece aquí acá se aparece más directo miren aquí esta opción se llama crear envolvente ¿no? te cambia de nombre pero es lo mismo acá se llama efecto deformar y acá se llama crear envolvente y es lo mismo ¿no? por ejemplo vamos a escribir acá un texto a ver el pollo más rico de comas así ¿no? vamos a buscarle una fuente ya está o una fuente a ver acá si tengo un montón de fuentes bonitas ya esto va a aplicar esto vamos a aplicar el pollo más rico de lima ¿no? de comas de comas el pollo más rico de comas bien ahora quiero deformar este texto y aquí aparece este comando que se llama crear envolvente así es que esto aparece cuando tú trabajas con aspectos esenciales clásicos si no vas a tener que irte a efecto deformar o acá en el panel apariencia también hay fx deformar ¿no? cualquiera de las tres opciones es lo mismo bueno vamos a ir aquí aquí era lo que es más utilizada porque acá lo encontramos rápido y aquí voy a escoger por ejemplo bandera ¿no? ahí está y acá podemos cambiar ciertas propiedades ciertas propiedades así vamos curviándolo acá también podemos modificar un poquito así y también acá lo podemos inclinar así ahí está ok y ahí tenemos un texto con ese efecto ¿no? vamos a reducir un poco de tamaño el pollo más rico de comas ahí lo podríamos hacer también con texto entrasado ¿no? texto entrasado también hay en Illustrator que ahorita vamos a ponerlo en práctica el texto entrasado bien lo entendimos escribes tu texto en este caso ya no le vas a aplicar nuevamente ¿a dónde tendríamos que irnos bueno miren aquí si tú trabajas en aspectos seriales clásicos aquí aparece dos opciones ¿no? dice editar el envolvente y editar el contenido que es el texto y ahí tú puedes modificar el texto ¿verdad? podemos cambiarlo y el otro es editar el envolvente la caja de la capa ¿verdad? y acá podemos cambiarlo también voy a regresar acá acá cambiar el envolvente onda ¿no? y todo lo que tú puedas tiene estas dos propiedades este repito este botoncito se llama editar envolvente para poder cambiar ese efecto como se ve miren ya ustedes en su diseño lo pueden aplicar y el otro botoncito es para editar el texto ¿verdad? para editar el texto ahí podemos editar el texto ahora si queremos eliminarlo acá en lo que es este apariencia acá está envolvente pero no no lo tiene como capa no lo tiene como capa no podríamos entonces eliminarlo acá acá la opacidad bueno acá está como opacidad acá veo el envolvente pero no lo elimina miren ¿verdad? entonces el texto quedaría de esta manera ¿verdad? hagan ahí su texto también ustedes escribanlo y apliquenle aquí crear envolvente crear envolvente tiene estas propiedades para poder vamos a cambiarlo a ver aspectos esenciales donde mostramos propiedades si queremos no hay miren acá están arriba deformación de envolvente acá está editar envolvente opciones de deformación opciones de envolvente ahí está ahí sí tienen las opciones bueno es cuestión que ustedes también vean cada versión va ir mejorando de todas maneras hay muchos diseñadores que trabajan con aspectos esenciales clásicos y ahí encuentran todo porque tienen esa costumbre se puede decir de trabajar ya con ese aspecto porque ese aspecto existe desde hace muchos años en estas dos últimas versiones se cambiaron en este aspecto donde viene más resumido para que puedas encontrar las herramientas más usadas directamente mis jóvenes ahí le colocan ese texto también y ahí lo vamos a ir dejando ustedes le tocan le aplican su retoque final vamos a la parte del texto entrazado el texto entrazado para también conocer esa herramienta para eso voy a hacer lo siguiente voy a hacer un pequeño loguito y luego colocar acá sobre este restaurante o pollería voy a dibujar un elixe de 50 por 50 luego lo voy a reducir si es necesario y luego voy a dibujar un de 30 por 30 por mientras lo voy a buscar los colores ahí voy a colocar mi imagen voy a buscar una por ejemplo una ollita olla de barro ahí está esta imagen la voy a descargar y voy a importar importar acá no es a veces me parece me confundo con colores colocar y busco acá la imagen ahí está ya sabemos que la imagen de betas detrás entonces esto lo voy a subir control 0 varias veces ya está arriba lo acomodo ahí la imagen también hay que acomodarlo selecciono control 7 ya está de ahí podemos modificar voy a darle un trazo blanco y colocamos acá ya está ahora este voy a darle color negro ya está miren yo quisiera colocar un texto aquí quisiera colocar un texto ahí en el caso de ilustrator debemos nosotros dibujar otro elixe o otro acuro o un dibujo no podemos usar el mismo dibujo que ya estamos usando en cambio sin core el sí los mismos dibujos que tú estás usando lo podemos usar como texto entrazado para acomodar un texto ahí en ilustrator no tú tienes que dibujar un elixe nuevamente por ejemplo este mide 50-50 y este 30-30 podría ser 33-33 o de ahí lo podemos modificar más entonces voy a darle por ahora 33-33 por ejemplo un poquito más grande no es necesario que le des un color pero le voy a dar para ver el bien ahí tenemos ahora vuelvo a repetir para poder colocar texto entrazado en ilustrator requieres de un objeto particular no puedes usar lo que estás usando en tu diseño ¿ya? entonces agarramos ahora sí buscamos aquí en la herramienta T el texto entrazado esta es la herramienta ¿no? texto entrazado hacemos click ahí miren bien texto entrazado y la I sale así con una curvita ¿no? entonces tienes que hacerle click en el trazado y listo ya tenemos ahí el texto definido y vamos a tener que escribir voy a escribir pollería pollería rosita ya está una vez que ya escribimos vamos a bajarle el tamaño pues el texto ¿no? calculamos el tamaño que encaje acá también y ahora sí voy a acomodarlo acá bueno voy a cambiar el color porque no lo voy a poder ver ya está ahora sí lo voy a colocar acá desde el medio acá el mismo Lustaker busca y ahí está ¿bien? pollería rosita ahora si nosotros queremos modificar la posición del texto tenemos que hacerle click con la herramienta selección y aparecen estos controles este y acá hay dos pues esos controles son los que nosotros debemos acomodar y de esa manera poder mover el texto por eso le digo miren hay que acomodarlo bien porque si no se mueve de esa manera hay que abrir aquí y aquí vamos acomodando ahí está ¿no? y ahí ya voy a poder darle un mejor tamaño al texto porque ya lo veo más posicionado ahí está ahí y listo jóvenes ahora si deseo colocar un texto debajo necesito otro elixe otro trazo otro dibujo ¿ya? entonces voy a hacerlo nuevamente voy a elixe que tiene la medida me voy a texto en trazado hago clip y escribo voy a colocarle ahí Lima guión comas por ejemplo ¿no? o de repente los teléfonos ya depende de lo que se quiere escribir ahí y listo vamos a tener que cambiar el tamaño voy a ver qué tamaño tiene 19 ¿ya? entonces este texto también 19 está 19 ¿ya? ahora voy a acomodarlo vamos a cambiarle color en esta oportunidad le voy a dar color blanco y ahora sí lo voy a acomodar ahí está y lo voy a acomodar acá en la parte de abajo con cuidado ahí ahora si te das cuenta el texto está de cabeza ¿no? ¿sí o no? el texto se ve que está de cabeza bueno si tu diseño amerita que se que se vea así ya no hay problema pero ¿qué pasa si te dicen que no? que tiene que verse de pie entonces tenemos que reflejarlo pero no se refleja aquí a ver vamos a ver si lo reflejamos por acá ya podría ser vamos a ver todo acá lo comprobamos a ver aquí vamos a reflejar uno a ver vamos a moverlo y pero por lo que veo sigue estando de cabeza ahí está a ver sigue estando de cabeza la marín sea así debería decir ¿no? o no así o así así debería ser ¿no? ya me importa ahí sigue estando de cabeza entonces jóvenes para poderlo voltear debemos usar unas opciones de texto en trazado que tiene acá el mismo Illustrator ¿ya? nos lo hemos comprobado con estos botoncitos no se puede ¿ya? lo sube y de ahí lo acomodamos y sigue estando de cabeza para poder modificarnos vamos al menú texto texto en trazado opciones de texto en trazado apunten apunten por favor ¿ya? le hacemos clic al texto nos vamos a texto texto en trazado opciones de texto en trazado y aquí escogemos bueno arcoiris lo dejamos porque acá hay varias opciones también pero dejen arcoiris porque arcoiris es así lo volteamos previsualizar y ya se volteó el texto ¿ya? es cuestión de acomodarlo ahorita y acá hay varias opciones de alinear trazo ascendente se va a ver hacia afuera trazo descendente hacia adentro centrar y línea con base bueno lo voy a colocar aquí como trazo ascendente ahí ¿ya? ok miren voltear la opción que te va a ayudar es voltear opciones de texto en trazado voltear ok y ya es cuestión de acomodarlo nuevamente de acomodarlo así ahí está jovenes bien ahora si tú me dices profesor pero yo quisiera que esté más arriba se ve muy abajo ya vas a tener que reducir el tamaño del elixir le va a mostrar 30 por 30 y ahí lo hemos subido un poquito más y ahí lo acomodamos bien listo miren ahora sí se ve el texto en buena posición bien jóvenes revisen los videos voy a dejarte estos minutos mejor para que ya practiques y ahorita te subo voy a aprovechar estos minutos que faltan para subir los videos y enviártelos de una vez y puedas hacer estas dos prácticas que hemos hecho hoy día esto lo agrupas y lo colocas como logotipo acá en este diseño ahí está bien y y y y y y y y